Me sacan de Cantolau por no poner a Yuriel Sely. Y yo dije, no voy a poner a Yuriel Sely porque físicamente no está para jugar fútbol. Y cuando me imponen a Yuriel Sely y perdemos dos partidos contra los dos equipos de Cusco, no te voy a decir quién, pero se molestaron o no, si no me querías hacer caso de poner a Sely, te vas. La política era usar a los jóvenes. No, no a los jóvenes, a Sely. Fue Sely. No lo pusiste a Sely y te vas. Así fue el tema. Y yo hasta el día de hoy lo quiero, lo adoro como si fuese mi hijo. Pero para él no estaba para jugar. Yo no lo puse y lo dije, no puede jugar porque físicamente no está bien y no está portándose bien. No lo puse porque no estaba concentrado como estaba el resto del grupo. Que había ganado tres, cuatro partidos seguidos y todos estaban metidos, alineados, con el porcentaje de grasa como me gusta, con físicamente como me gusta y punto. Y no me arrepiento de nada porque estoy seguro que él entendió el mensaje.